¿Todo eso será verdad o acá tengo una prueba que destroza todo? ¡Bien, Claribel! ¿Tengo una prueba que destroza todo o lo que hasta ahora vimos es la verdad? Porque en el show del problema, cada rostro que usted mira puede ocultar algo, alguna información. ¿En este caso será Gabriela? ¿En este caso será Marcelo? ¿Será Gabriela? Próxima prueba. ¿Es Marcelo, no? ¿Era Marcelo, Gabriela? ¿Me la cargan de vuelta esta prueba? ¿Era Marcelo, Gabriela? Para mí no era Marcelo. ¿Era Marcelo? Para mí no era Marcelo. ¿Era Marcelo? Tengo mis dudas. ¿Es tu marido? Sí, sí. ¿Puedo ver la prueba otra vez? No, no, no es lo que vos pensás. No es lo que vos pensás. Sé, pico. Ya lo vamos a aclarar. ¿Quién es esta mujer? ¿La conocés, Renata? No, nunca la vi. ¿Quién es, papá? ¿Quién es? Mira, Gabriela. Quizás están cuidando el coche. Yo estoy en shock, no sé ustedes. Porque todo bien. Pero me sorprende la apertura de Marcelo al ofrecer el dinero para abrir un restaurante en la Argentina. Me sorprende su comprensión. Sí. Me sorprende el desestimar los miedos de Gabriela. Y esta aceptación total hacia Timoteo, a quien respeto, porque nos ha demostrado que hasta ahora que es correcto su proceder. Y el amor de Renata no se cuestiona. Pero Marcelo. ¿Qué trae Marcelo? Y está ella acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Fátima. Fátima, quedate ahí nomás. Yo me voy a ir un corte, Fátima. ¿Vos estás dispuesta a contarme la verdad? Sí, absolutamente. Gracias, Fátima. Fátima está acá para contar una verdad que nadie sabe. Y que todo esto va a volar por el aire en breve. Lo que parecía simple, se va, no se va. Fátima, ¿tiene un secreto? Bueno, y yo te lo dije. Fátima está acá. ¿Y qué viene a decir Fátima? Pase, Fátima, por favor, adelante. Permiso. Pase nomás. Venga acá, la invitamos acá a la pastilla azul. Venga acá. Permiso. ¿Usted la conoce, Gabriela, Fátima? No. ¿Y quién es? No tengo idea de quién es esta. ¿Quién es Marcelo? Marcelo, ¿quién es? ¿Quién es? A ver. ¿Por qué le agarró la tos? Eso es lo que quisiera saber. Es, eh... No me diga nada. Fátima, ¿usted guarda un secreto? Ninguno. ¿No tiene nada para ocultar? Ninguno. ¿Tiene una relación de amistad con Marcelo? Lo conozco. No me diga nada. Renata, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre con...? Es tu padre, pero ¿y esta chica? No la conozco, no sé quién es. ¿De qué se ríe toda la parte técnica? Echados todos. Esta culpa es negro. ¿La conocías? No, no, nunca la vi. ¿Nunca la viste? No. ¿Qué pasa entre ustedes vos? Entre vos y Marcelo. Yo soy la asistente, la mano derecha de Timo. ¿Cómo es esto? Es la mano derecha de Timoteo, compañeros. Es la mano derecha de Timoteo, la voz del pueblo, por favor. ¿Cómo puede ser que sea la mano derecha de Timoteo y Renata no la conozcan? Es muy raro, es muy raro, la verdad. Tengo mucha desconfianza del señor, eh. Tienes desconfianza del señor. No sé mucho la manera en que se acercó a ella. Tampoco interesado con el chico, por la plata, me parece. Veo algo de eso. ¿Usted veo eso? Sí, sí, yo veo eso. Usted es un visionario. Usted es la voz del pueblo, usted es un visionario. Renata, ¿cómo puede ser que no la hubiera visto nunca? ¿Por qué nunca me la presentaste? ¿Dónde salió? Sí, como que es, tenemos muchos años trabajando y bueno, ella se ocupa de mis cosas. Y, pero nunca me la presentaste, nunca la vi. Bueno, no, ¿por qué? Es que no hace falta que me tengas que conocer. Yo estoy muy preocupada, por eso vine. Estoy muy preocupada. No hace falta que me tengas que conocer, yo me quedo con esa frase. Muy fuerte esa frase, eh. Le contestó a Renata, no hace falta que me tengas que conocer, Guido. No, terrible frase esa, eh. Maleducada esa frase, claro. Silvia, ¿es de maleducación? Una maleducada. ¿Una maleducada? ¿Por qué le dice a la chica, Renata? Absolutamente, muy maleducada. Muy maleducada para... ¿Y suyo? Se oculta detrás de esos anteojos, eh. Vos sabés que la fisonomía es importante. ¿Una persona oculta detrás de gafas? Y claro, imagínate, viene acá, se supone, a hablarnos a todos, a decirnos cosas. Y tiene gafas rojas y oscuras. Sí. Donde no puedo ver la mirada, ojo a ojo. Exacto, exacto. Si quiero leer la mirada, tendría que sacarme las gopas y mirarla, Renata, ojo a ojo. Claro, así estamos como de incógnito. Oye, acá basta de incógnitos. Ya, ya tenemos que saber qué es lo que pasa. Es chef este hombre, no es chef. ¿Qué pasa?